El argentino Guillermo Barros Esqueloto, de 42 años, fue presentado como el nuevo timonel de Boca Juniors y en la conferencia a la prensa se comprometió a llevar a ese club a lo más alto posible. Sin perder el tiempo, se puso a trabajar con el plantel para el partido de este jueves contra el Racing Club por la Copa Libertadores y ante River Play el domingo por la Liga Argentina. Barros Esqueloto, uno de los principales ídolos de Boca por su glorioso pasado como jugador en una memorable delantera con Martín Palermo, reemplaza a Rodolfo Arroa Barrena despedido el lunes un día después de la derrota 1-0 con el propio Racing por el torneo doméstico, en el que el equipo tiene 6 puntos menos que Lanús en uno de los dos grupos en el que se divide el certamen. Barros Esqueloto antes dirigió a Lanús en el campeonato argentino y su paso por el Palermo de Italia se vio frustrado porque la UEFA no le otorgó la licencia de entrenador. La otra vez estuve con un amigo italiano y me decía que había que contener la emoción para que salgan las ideas. Por eso estamos sosteniendo las emociones porque entrar a la bombonera después de haber jugado 10 años y de haber logrado tanto y encontrarte con tanta gente de esos años es muy lindo pero debemos tener los pies sobre la tierra y pensar en lo que viene. La prioridad es hacer un buen partido mañana y ganar que en la Copa Libertadores Local Meneje.